Un balance satisfactorio de las consultas del Polo Democrático Alternativo en Nariño, del cual ya se adelanta el escrutinio, dio el delegado del registrador departamental Daniel Eduardo Piamba. No hubo ningún inconveniente de orden público en el departamento de Nariño. En todos los 64 municipios se instalaron los puestos y mensajes de votación, a excepto del municipio de Tumaco, que en tres corregimientos no se pudo hacer porque los jurados no asistieron a prestar su servicio. Fue Palandí, Nueva Reforma y Puente Nuevo. Entonces hubo necesidad de trasladar esas mesas a la cabecera municipal. En la jornada participó un poco más del 1% del potencial electoral que tiene el departamento. Fueron cerca de 19 mil personas que votaron en todo el departamento, porque el total de votos para el pueblo es alrededor de 38 mil y algo, pero por las dos listas, lo que vale decir que fueron 19 mil 280 aproximadamente ciudadanos que votaron. Eso equivale al 1.4% de todo el potencial electoral del departamento de Nariño. En el departamento solo se hizo consulta para delegados del Polo Democrático Alternativo. la página DemonChain. Y una segunda segunda segundaų.